La Corte Suprema de Justicia presenta Justicia en Acción Un informativo de lo más relevante ocurrido en los tribunales del país El acontecer judicial del jueves 21 de septiembre del 2017 El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador continúa la vista pública contra Hugo Reinaldo Trujillo, Arturo Carballo y José Edgardo Brito Menéndez En el denominado caso Batería Récord, por contaminación en el cantón Sitio del Niño, en San Juan o Pico, Departamento de la Libertad Durante la audiencia, los jueces, de manera colegiada, modificaron el delito de contaminación ambiental agravada a contaminación ambiental culposa Tras evaluar la prueba desfilada Tras la modificación del delito, los jueces advirtieron que esta nueva tipificación, cuya pena oscila entre uno y tres años de cárcel, también da la posibilidad para una conciliación En ese sentido, el juicio fue suspendido y continuará el lunes venidero, a efecto de que las partes decidan una posible conciliación El Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador ordenó instrucción con detención contra Erika Yasmin Rivas Llanes por el delito de homicidio agravado en perjuicio de su hijo recién nacido El cadáver de recién nacido fue descubierto por agentes de la División de Seguridad Fronteriza de la Policía Nacional Civil cuando realizaban un registro rutinario en una de las cervecerías ubicadas sobre la décima avenida sur de esta capital lugar donde la imputada laboraba como mesera Consta que, mientras un agente revisaba la habitación de Rivas, halló una bolsa negra escondida entre la cama y la pared de la habitación Al notar el comportamiento sospechoso de la joven, el agente revisó dicha bolsa Ante el hallazgo, la imputada dijo que el feto fue producto de un aborto El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador impuso seis años de prisión a Juan Carlos Espinosa acusado de posesión y tenencia de drogas con fines de tráfico Espinosa fue arrestado el 25 de junio del año pasado en su vivienda en la urbanización Madre Tierra 1 de Apopa donde le fueron encontrados 1.814 gramos de marihuana valorados en 2.068 dólares El día de su detención, Espinosa había sido denunciado por su esposa por maltrato infantil Pero cuando los policías llegaron, observaron la droga en una habitación El Tribunal de Sentencia de Santa Tecla condenó a ocho años de cárcel al guatemalteco Yuri Steven Corado Godoy por el delito de agresión sexual en menor o incapaz Los hechos sucedieron el 11 de octubre del 2015 en Comasagua, Departamento de la Libertad Consta que Corado llevó a la casa de la víctima y la introdujo a una habitación donde la agredió El Tribunal de Sentencia de Chalatenango condenó a tres pandilleros a 20 años de cárcel por el homicidio en perjuicio de Noé Saúl Fuentes Ortega Crimen ocurrido el 9 de diciembre del 2013 en el Cantón El Morro de Comalapa, Departamento de Chalatenango Los sentenciados son Marvin Alejandro Córdoba, Cristian Palacios y Luis Alexander Miranda La víctima se dirigía hacia su vivienda cuando fue interceptada por los pandilleros, quienes lo atacaron con arma blanca El Juzgado Especializado de Sentencia de San Miguel impuso penas que usinan entre 16 y 43 años de prisión a 12 pandilleros que operaban en Morazán y San Miguel Los pandilleros están acusados de dos homicidios en perjuicio de Saúl Vázquez Vigil e Isaías Adonay Andrade Aguilar asesinados con arma de fuego en marzo del 2014 y junio del 2015 respectivamente Entre los condenados se encuentra José Gómez Vélez, José Amílcar Martínez, Esteban Tomás Flores y Denis Adenilson Guevara El Juzgado Especializado de Instrucción de Santa Ana ordenó instrucción formal con detención contra 39 acusados por los delitos de extorsión y organizaciones terroristas Durante la audiencia se presentaron evidencias de 20 entregas controladas de 1.200 dólares cada una realizadas en coordinación con la policía, así como también intervenciones telefónicas Los procesados fueron capturados la semana pasada en diferentes municipios de Aguachapán mediante un operativo que la PNC denominó Operación Escudo en todo el país El Juzgado Segundo de Paz de Usulután ordenó la instrucción simple contra el síndico de la Alcaldía Municipal de Usulután Santos Antonio Zelaya Mendoza por el delito de acoso sexual Según la acusación, el funcionario expresó frases e hizo tocamientos indebidos contra su víctima Los hechos se registraron el 2 de febrero de 2016 aproximadamente a las 9 de la mañana al interior de un vehículo en el que ambos se conducían De esta forma concluimos con las noticias más importantes en los tribunales A través de su espacio, justicia en acción